¡Suscríbete al canal! Y por la señal de televisión en calle a través del canal 33. Sin embargo, no conocemos las razones y los motivos de que apenas terminó el programa anterior, el 360 grados de Amazonía que también se emite por este medio, inmediatamente se cortó la señal. No sabemos si por qué no quieren que se emita a través de TVSAN el programa de enfoques. No sabemos qué explicación dar porque nos están llamando por teléfono, pero lo que sí sabemos es que estamos saliendo perfectamente por la señal abierta. Cualquier situación, nos imaginamos que los directivos de este canal van a estar dando cuenta sobre este tema. Bien amigos, realmente ha sido una noche muy agitada para nosotros. En primera instancia, a partir de las 7 y cuarta empezaron a preguntar a qué hora salían enfoques. Y todos ustedes, quienes no tienen cable, pero que sí saben que el programa empezó a las 7, les informábamos que el programa había empezado a las 7 de la noche. Y que inexplicablemente no sabemos los motivos por las cuales simplemente nos sacaron del aire. A partir de las 7 y media empezamos a recibir llamadas de solidaridad. Y nos han emocionado porque empezamos a sentir el cariño de la gente y el respeto y el respaldo a este programa. Porque desde el inicio hemos dicho que nosotros no vamos a ser franeleros ni sobones de nadie. Ni porque alguien que tenga acciones en una señal de cable nos quiera hoy en día cerrar prácticamente la boca, lo vamos a permitir y no vamos a caer en el juego de nadie. Yo quiero agradecer la gentileza de todas las llamadas y de una autoridad que también se solidarizó, la profesora y regidora de la Municipalidad Provincial de San Martín, Yolanda Rojas, a quienes compartíamos un diálogo y decíamos que en una gestión pasada, que fue difícil para los periodistas de este programa en la época de Armando González, pero a través de su director municipal hemos tenido, hemos pensado quizás en que nos iban a sacar del aire, a pesar de que había de repente impulsiones, porque así lo sabíamos en su momento. No sucedió, pero sucedió hoy. Sucedió hoy a través de la señal de cable, cuyo accionista es el señor alcalde de Tarapoto. Ustedes saben que en el mes de febrero de este programa empezó a presentar evidencias de ciertas contras que no se habían realizado basándose en los procedimientos que lo indiquen con su código. Y a partir de ahí prácticamente el señor alcalde ha tomado una acción de contradefensa hacia su persona o, no sé, indignación contra enfoques porque estaba diciendo las cosas que pensaba. Sin embargo, ha pasado el tiempo y nosotros seguimos cumpliendo nuestro trabajo. Lo que derramó o lo que colmó la gota de agua al vaso para, entendemos, el señor alcalde fue que nosotros presentáramos un informe de los exregidores que habían ganado el precio y que simplemente estaban pidiendo que les paguen y ver fraccionar en cuantas partes. ¿Y qué hizo el señor alcalde? A través de su programa, que tiene mucha señal de televisión amiga de este programa y de este canal, simplemente trató de enseñarnos a hacer periodismo. Y que él quería una prensa participativa, que sume, que multiplique, no que divida. Y simplemente hemos dicho que la prensa sobrana desde este programa nunca ha existido. Porque nosotros tenemos un estilo y ese estilo vamos a tener sitios y siempre lo ha mantenido. Y nos hemos mantenido de pie y lo vamos a seguir. No porque el día de hoy nos hayan sacado de la señal de cable, nos intimidan a nuestros televidentes. Es por eso que, como señal de fortaleza, quiero invitar a todo este equipo. Chicos, pasen por favor. Este es el equipo de amigos televidentes que trabajan todas las semanas para que usted se informe. Y estamos aquí a saludar y en unos instantes más nuestro productor Hans Reatey, que está viviendo. Está acá con nosotros. Este es el equipo de faltalebres que por motivos ajenos a su voluntad se encuentra ausente. Pero a pesar de todo, a pesar de que intenten amordazarnos, quizás, a pesar de que traten de sacarnos de una señal de cable donde usted, amigo televidente, de repente paga su señal de cable para que vea los programas y ahora de repente no va a tener la oportunidad de verlo, queremos decirle que nosotros vamos a seguir bajo el mismo estilo. Vamos a seguir así, de pie, como hemos estado desde el inicio. Vamos a poner la bandera, por supuesto. Va a estar bien plantada en el programa. Va a estar bien plantada. Así como tenemos esta bandera, también tenemos otra bandera que es la verdad. Y nosotros jamás vamos a decir algo que no existe, amigos televidentes. Como dice Hans, no sabemos qué van a salir a decir el lunes. Pero, salgamos o no en la señal de cable, nos van a tener siempre en sus hogares. Con estas palabras, nada más nos... Algo que no va a pasar. Algo que no va a pasar. Señor, doctor, por favor, me están alegrando el maquillaje. Es algo que no va a pasar. Nos han querido y nos quieren amordazar, pero no van a poder. Gracias, amigos televidentes. Con estas sonrisas, pero muy fortalecidos, nos despedimos agradeciendo también a la gerencia de este medio, a los colegas, a Verónica Hidalgo, al señor Luis Humberto Hidalgo, a toda su familia, porque ellos también, tan igual que nosotros, se encuentren indignados y veremos qué acciones van a tomar los ejecutivos de la empresa referente a lo que ha sucedido el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Y vamos a seguir así de pie, informándoles cada fin de semana. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.